Yo soy Cacho y si os parece vamos a hacer una canción que se llama Carpe Diem. Que ya no estás a mi lado, enganchadora en persona, desesperante en la distancia. Yo soy el adelantado y eso a ti no te hace gracia. A menudo me decías Carpe Diem, es tu frase favorita al despertar. A menudo me decías Carpe Diem, no es más allá de tus pasos al andar. Y si el amor es tebo, yo me quedé sordo o mudo. Yo ya no hablo del pasado, tú no quieres hablar de futuro. Préstame tu bastón o tu perro lazarillo, vamos que tu colchón se convierta en nuestro nido. A menudo me decías Carpe Diem, es tu frase favorita al despertar. A menudo me decías Carpe Diem, no es más allá de tus pasos al andar. Préstame tu bastón o tu perro lazarillo, a menos de tu balcón, un invierno sin su frío. A menudo me decías Carpe Diem, es tu frase favorita al despertar. A menudo me decías Carpe Diem, es tu frase favorita al despertar. A menudo me decías Carpe Diem, no es más allá de tus pasos al andar. Carpe Diem, es tu frase favorita al despertar. Carpe Diem, es tu frase favorita al despertar. A menudo me decías carpe diem, es tu frase favorita al despertar. A menudo me decías carpe diem y carpe diem. Gracias por ver el video.